hola a todos y bienvenidos a qué sorpresa en el vídeo de hoy tenemos vídeo para zona scrapera pues hoy para el grupo de zona scrapera tenemos como reto hacer un proyecto utilizando tela y yo tenía esta entelina por casa que todavía no lo había utilizado y eso qué mejor momento para estrenarlo además quería aprovechar los restos que tengo de esta colección vale que se llama hello baby de ecopark que es de 2020 creo puede ser de 2019 2020 no 2019 que le ha utilizado ya varias veces pero me quedan algunos restillos y quería aprovecharlo para para hacer un proyecto así que bueno como le pega súper bien la tela a la colección pues he decidido utilizarla y bueno como siempre ya sabéis que hacer un vídeo de zona scrapera aquí abajo vais a tener otros proyectos hechos con la misma temática de todas mis compis del grupo así que cuando terminéis de ver el vídeo pasar por allí por sus canales y dejadles mucho amor y nada más vamos a empezar bien lo primero que he hecho ha sido cortar los cartones vale estoy obsesionada ahora mismo con los albumcitos pequeños no me preguntéis por qué pero estoy completamente obsesionada así que bueno voy a hacer este algún citó que es de en centímetros serían 13,2 x 11,5 y de 11,5 x 5 centímetros vale serían dos tapas para la porta de contraportada y para el lomo y en pulgadas serían 5 pulgadas un cuarto por cuatro pulgadas y media y cuatro pulgadas y media por dos pulgadas esas serían las las medidas y lo que voy a hacer es coger la antelina vale y cortar el trozo que necesito para para forrarlo vale bueno como veis he cortado la antelina dejando huequecito por todos lados vamos como si fuese papel de scrap y yo lo voy a pegar con esta cola para cartonaje de papers for you que la verdad es que la he probado otras veces y me ha ido genial para mí la mejor forma de hacerlo es ir poniendo cola y ir poniendo cola en todo el cartón y ir pegándolo esa es la forma en la que yo lo hago así que nada os dejo con el proceso vale luego me suelo ayudar o de la plegadera o con la mano voy pegándolo todo para que quede muy bien pues coger un trapo también eso como veáis vale pero bueno que hay que ir como poniendo toda la zona bien selladita para que se pegue bien vale y yo lo voy haciendo a poquitos prefiero ir haciéndolo a poquitos que darle a todo y que se me quede alguna zona sin sin pegar así que nada vamos a ello ah ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Como veis la estructura interior va a ser una espina, para mi es la estructura más cómoda, la que me da más versatilidad, entonces es la que suelo hacer habitualmente. En este caso como veis tengo cuatro trocitos diferentes porque voy a hacer una espina en U para tener ocho páginas y también he cortado las páginas interiores. Como esto lo hemos hecho un millón de veces en el canal y además tenéis vídeos explicándolo paso a paso que os los voy a dejar por aquí por la i para que si no sabéis cómo se hacen tengáis el paso a paso. Y nada, lo voy a montar todo y me voy a poner a montar ya la estructura. Otra cosita que voy a hacer, voy a adelantar y porque tengo que dejar que seque y tal, es que cuando utilizo antelina, tela o bueno, cosas así. Y primeramente, antes de poner el papel decorado sobre la parte interior de la portada y la contraportada, le pongo una cartulina para que esta marquita que se queda al ponerle la cartulina no se quede sobre el papel decorado, ¿vale? Para que se disimule un poquito más. Lo voy a poner antes de que, o sea, quiero decirlo, vamos a ver en cámara, pero es lo que os digo, ¿vale? Primero pongo una cartulina sencillita, incluso a veces un cartoncillo finito de estos tipos de caja de cereal también va muy bien. Y lo que hago es ponerlo primero y así luego el papel decorado va sobre la cartulina y se marca muchísimo menos estos pliegues. Y bueno, pues el resultado es un poquito mejor. Así que nada, voy a pegar absolutamente todo. Y continuamos. Bueno, estaba yo aquí recortando los restos de papeles que me quedaban de la colección que os he comentado. Y he visto que para hacer desplegables y así, pues como que me hacía falta algún papel más, ¿vale? No me llegaban. A mí no me suele importar porque como, bueno, si lleváis por aquí tiempo, sabéis que siempre tengo básicos. Para mí son un fondo de armario que siempre te ayudan a completar pues este tipo de problemas que nos surgen, ¿no? ¿Vale? Entonces he ido a mi carpeta de restos de básicos y he cogido estos restos que tenía, ¿vale? Y le pegan súper bien a la colección. O sea, le van súper bien. Porque tienen estos tonos azulitos y como son, pues eso, puntitos, rayas, topitos, rayas y poco más, pues me vale para completar la colección. Por eso siempre os digo que, aunque hace ya tiempo que no lo comentamos por aquí, igual hay mucha gente nueva y no lo sabe. Siempre os digo que está súper bien tener colecciones de básicos de fondo de armario. Las compras, las compras en los colores que habitualmente sueles utilizar y siempre te sacan de algún apuro. Últimamente ya sabéis que estoy comprando las de Aluacid, que para mí están siendo un básico. La de Mazapán la estoy usando muchísimo y esta pues era una colección similar a la de Mazapán, pero no me acuerdo. O sea, la compré tres o cuatro veces y era de Dovecraft, que ya no sé si existe la marca ni tan siquiera. Hace muchísimo que no compro nada de la marca. Que era una colección de básicos pastel y la he utilizado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que nada, la voy a aprovechar ahora para terminar de completar las hojitas que me faltan, ¿vale? Os adelanto, lo que he ido haciendo es cortando hojas normales, un poquito más pequeñas que las hojas que estoy utilizando. En este caso son de 4 pulgadas por... no, de 5 pulgadas por 4 y un cuarto, ¿vale? Y luego algunas las estoy dejando con una solapita que luego tendré que ajustar, ¿vale? Porque quedan... o sea, simplemente las he cortado al mismo tamaño y les he puesto una solapita. Tendré que cortarlas un poquito para hacerles algo para poderlas levantar y así. Pero bueno, las estoy cortando así, tanto con solapas laterales como solapas arriba y abajo, para darle un poquito más de movimiento al álbum. Y nada, cuando las tenga todas cortadas y vaya a organizar cómo van a ir en el álbum, os enseño. Lo que os comentaba era que ya he puesto la cartulina y como veis por aquí se quedan un poquito marcadas, pues de pasarle con la plegadera para que se pegue bien y todo eso, pues se queda un poquito marcado. Entonces yo ahora lo que hago es ponerle el papel decorado por encima, que lo que hago es pegarlo con cinta de doble cara. Ahora, lo hago así para no tener que pasar la plegadera, ni hacer fuerza ni nada para que se pegue y como esto no es nada estructural, pues bueno, tampoco pasa nada si se me despega en algún momento, ¿vale? A mí de momento, con la cinta de doble cara que he utilizado, que es la suelo comprar en Kimidori, no se me ha despegado nada. Entonces, bueno, pues yo lo sigo haciendo así. Pero en el caso de que se despegue, bueno, ya os digo, no es nada estructural y se podría solucionar, ¿vale? Entonces, lo hago con la cinta de doble cara y sin presionar y así no se me queda la marca. ¿Veis? Ahora ya aquí, pues no se notan esas marquitas tan, bueno, pues que quedan un poquito feillas, ¿no? Digamos así. Y nada, como no llega hasta las dobleces, pues podemos doblar perfectamente nuestro albuncito. Algunas veces también pongo directamente la tira entera, pero bueno, en este caso pues lo he hecho así. Y nada, ahora voy a pegar la espina a la estructura y iré pegando las hojas interiores, ¿vale? Entonces nada, le voy a dar pegamento, esto sí que lo hago con pegamento porque sí que es estructural y no quiero que se me despegue. ¡Gracias! 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 Y lo dejo que Lo dejo que se seque bien Voy a quitar esto de aquí también Y mientras que esperamos Que se seque La estructura Os voy a enseñar como he colocado las hojitas ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería la primera Luego esta sería la segunda ¿Vale? Iría así La siguiente ya tendría un desplegable Que ahora tengo que recortar un poquito Eso para ponerle O a lo mejor directamente le pongo Y que sobresalga por el álbum, no lo sé Bueno, tengo que valorarlo Sería así la siguiente hoja La siguiente así Aquí tendríamos esta Luego otra sencillita Esta de las lunas Que me parecía súper bonita ponerla así junta Y bueno, les he puesto un básico Por debajo y se va a levantar hacia arriba Como veis, pues los básicos No desentonan para nada con la colección Y pues me dan la posibilidad De tener más páginas ¿Vale? De papeles Además, suelen ser más económicos Que los papeles de ilustraciones Digamos así Esta sería la siguiente Y esta sería la última Que también va a ser otro desplegable Y bueno, pues estas son las La forma en la que las voy a colocar Así que nada Cuando se seque la estructura Las pego todas Y os enseño cómo ha quedado Ya tengo pegado Como la base del albumcito Os lo voy a enseñar Cómo ha quedado A mí me parece que ha quedado muy bien Bueno, aquí le he puesto este lacito Que luego Cuando ponga la fotografía Le pondré como la lazada ¿Vale? O aquí O bueno, donde me cuadre mejor Este sería el desplegable Que esto también Pues cuando yo ponga las fotos Y eso Tengo un montón de trocitos de O sea, pegatinas Y restos de la colección Que puedo troquelar Y así Para terminar de decorar Este lo he hecho A modo de bolsillito ¿Vale? Pues dándole así Un poquito de continuidad Y este es uno de los papeles básicos Que os he comentado Este lo he dejado así Porque creo que ya Tiene suficiente Estampado Aquí lo que he hecho Es como añadir Una paginita más Que me parece que queda muy bien Este también lo he dejado tal cual Porque me parece que ya Era suficiente Este de las lunas Me encanta ¿Vale? Me parece súper bonito Otro Es que esta colección Los estampados Llenaban mucho Las Las páginas ¿Vale? Entonces bueno Como lo que estoy haciendo Es utilizar restos Pues lo más sencillito Era Utilizarlos en la misma página Para combinarlos Y pues bueno Ya os digo Cuando le ponga la foto Y demás Pues lo terminaré De decorar Y este que parece Que no he puesto nada Es que está puesto Del otro lado Porque estos estampados Entre ellos Se me mataban un poco Y lo que voy a hacer Es poner aquí una foto Y con las pegatinas Y eso Decorar ¿Vale? O con un trozo De papel O haré un sobre Bueno Que esto está Para decorar Cuando ya vaya A poner las fotos Y así quedaría El albuncito Como veis Con la antelina Queda súper bonito Me parece que le da Un acabado Súper chulo Me estoy aficionando A hacer ahora De este tipo De este tipo De álbum Ya sé que Lleváis mucho tiempo Utilizando la antelina Pues yo He empezado ahora Y me encanta Y nada Ahora ya solamente Nos queda decorar Lo que es la parte exterior Del albuncito Y ya cuando tengamos Las fotos Rellenarlo Pero bueno Aquí para el tutorial Lo único que nos falta Sería decorar la portada Así que vamos a ello Bueno chicas Pensaba Realizar con vosotras La portada Pero como veis Tengo la garganta fatal No sé que me ha pasado Me empecé a llegar A encontrar muy mal Así que bueno Decidí acabar El albuncito Fuera de cámara Y grabar hoy Por si me encontraba mejor Pero como veis Sigo igual de mala Así que Voy a hablar lo menos posible Pero os quiero enseñar El resultado final ¿Vale? Simplemente Con las pegatinas De la colección Bueno pues he hecho Esta portadita Que me parecía Súper cuqui Esto es la misma pegatina Que la he cortado Por la mitad Para que me quedase Más grandecita Y ocupase todo el espacio Y dos pegatinas Más pequeñitas Luego el ciervo Y la ardilla Y ya estaría Y estos enamels Que son mate Que son de De mi tienda de arte Que me parecen Súper bonitos Me parecen Muy 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 chulos Y luego aquí Lo he dejado En blanco Porque quiero poner Algo referente Algo referente A las fotos Que hay adentro ¿Vale? Cuando vaya A poner las fotos Quiero que aquí Se indique Pues si es de un viaje Si es de una edad Si es de un día Bueno Para que cuando lo coloque En la estantería Se vea Se vea De que De que va a ser Y nada Os voy a enseñar Como ha quedado Como veis De momento Sin fotos Pues está Bastante sencillito Pero me parece Que queda Muy muy bonito Creo que Que los colores De esta colección Son preciosos Y no puede ser Más Más chulo Como veis Es muy sencillito Pero Queda Queda muy bien Y Utilizar la antelina En la portada Le da Como otra categoría Al álbum La verdad Me parece Súper chulo Y este Que bueno Ya sabéis Que es para poner Aquí luego La decoración Y la parte De atrás Y bueno Voy a ser muy breve Vale Como os he dicho Al principio Este vídeo Es para zonas scraperas Así que Os dejo En la cajita De descripción Los links A los vídeos De mis compañeras Espero que os haya gustado El tutorial Me ha encantado Poder utilizar La antelina Y me ha encantado Poder aprovechar En mayor manera Los papelitos Que me quedaban Que ya me quedan Muy poquitos Yo creo que Con La decoración Y poco más Se acabará La colección Entera Así que Nada Estoy encantada Y nada más Que espero Que os haya gustado El vídeo Disculpadme Por este final Un poco así Atropellado Pues que Prácticamente No puedo hablar Así que Nada Eso Que espero Que os haya gustado El vídeo Y ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like Y no olvidéis Suscribiros al canal Para no perderos En los siguientes Muchísimas gracias Por ver el vídeo Y agur En los próximos días Trabajo